En el marco del Día de LAI, el juzgador mexicano que se celebra el 7 de marzo, se llevó a cabo una reunión en la que participaron autoridades de los tres poderes del Estado a fin de resaltar la invaluable labor que las juezas y jueces realizan como guardianes de la justicia en Querétaro y el país. Durante el evento se afirmó que se deben de fortalecer las instituciones para garantizar la seguridad, el imperio de la ley y la protección de los derechos de cada persona. Asimismo, se resaltó que los valores de las juezas y jueces son la mejor garantía de que la Constitución se cumpla, que las libertades de los mexicanos se respeten y que el Estado de Derecho se fortalezca. La celebración contó con la presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor, quien impartió la conferencia El papel del juez en el siglo XXI, Retos y Desafíos. Cabe destacar que el Día de LAI, el juzgador mexicano antes del Día del Juez Mexicano, se celebra el 7 de marzo de cada año para conmemorar la instalación del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana en Ario, Michoacán, el 7 de marzo de 1815. Este hecho histórico, realizado por José María Morelos y Pavón durante la lucha por la independencia de México, marcó la creación de la primera institución judicial del país independiente. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar. Gracias por ver el video.